hola amigos sean bienvenidos a su canal eletro soto x hoy en este vídeo vamos a hacer una práctica de cómo soldar o corregir problemas de soldadura en un aparato electrónico vamos a hacerlo en un dispositivo como este que es un televisor crt aunque estos aparatos pues ya poco a poco se han ido descontinuando ya se reduce su uso algunos equipos industriales aún los manejan y pues se hace necesario identificar un poco o aprender un poco más de las fallas que suelen presentar este tipo de televisores o para todos tecnologías crt entonces vamos a hacer el análisis o vamos a revisar este equipo a ver qué es lo que le está pasando esto es un televisor el cual pues está trabajando y en algunos casos se pone verde se pone azul eso es una falla muy común o típica en este tipo de pantallas que sucede a eso y el usuario lo que hace es golpear un poco para que se recupere de nuevo y se ajusten los colores como debe ser entonces vamos a entrar a revisar internamente qué es lo que está pasando y vamos a ver cómo lo vamos lo podemos corregir no sé lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo yo previamente le he retirado la parte trasera como para resumir un poco el vídeo no alargarlo tanto vamos a apagar muy bien y aquí podemos observar es internamente lo que contiene este televisor crt como les decía algunos tipos industriales manejan este tipo de pantallas y pues se hace necesario aprender un poco también a cómo manejar este tipo de fallas bueno lo primero que vamos a hacer pues una vez que ya lo tenemos le hemos retirado la tapa es observar las tarjetas normalmente en estos televisorios se manejan dos tarjetas que la tarjeta de la parte horizontal o la que viene acá la tarjeta principal y se maneja otra tarjeta que la tarjeta de convergencia o divergencia que la que viene pegada al tubo de rayos catódicos lo que podemos apreciar a simple vista es el yugo y esta parte de acá que es la parte del flyback que hay que tener mucho cuidado en esto siempre recomiendo que cuando vamos a trabajar con este tipo de aparatos que manejan transformadores como este es el flyback que manejan alto voltaje siempre hay que tener una precaución para no salir lesionado entonces este equipo está conectado lo que voy a hacer es desconectarlo primero que todo para empezar a manipular entonces lo primero que vamos a hacer es desconectarlo vamos a desconectar y vamos a observar que dependiendo como los síntomas que tiene pues vamos a entrar a verificar qué es lo que está pasando normalmente en estos aparatos la tarjeta que suele presentar fallas es esta tarjeta de la parte que va conectada al tubo catódico donde está la parte de amplificación de la parte de los colores RGB los colores principales que los que suelen empezar a trabajar mal y otra cosa que podemos hacer es pues ya esa consideración si el equipo cuando el equipo está prendido si uno intenta mover un poco la tarjeta el equipo prendido mueve la tarjeta se ajustan nuevamente los colores es decir que esto esta es un indicio pues de que el problema o la falla está aquí no siendo que sea aquí o que no esté presente acá habría que entrar a ver la la tarjeta principal pero normalmente esta tarjeta es la que suele presentar el problema ya que esta tarjeta es una tarjeta de potencia y se alcanzan a apreciar un poco una tarjeta donde podemos encontrar diferentes disipadores y es una tarjeta que se calienta bastante por eso tiene estos disipadores y por dado por el continuo uso pues comienzan las soldaduras a afra pueden fracturar o se puede soldar entonces esa es la tarjeta que podríamos entrar a revisar primero que todo si en el caso que necesitamos sacar la tarjeta principal y esta tarjeta pues se hace necesario retirar el cable que va al flyback y en esto si les aconsejo que pueden hacer es lo siguiente es descargar la pantalla entonces como lo pueden hacer pues pueden utilizar una punta de multímetro como esta pueden conectar un caimán un cocodrilo no necesitan punta de cocodrilo lo conectan acá esta parte la pueden aterrizar la pueden conectar a tierra pueden utilizar el chasis del televisor aquí ya está desconectado el televisor desconectan lo conectan a la lega activo al chasis una vez conectado lo que pueden hacer con esta punta es ahora si liberar la chupa que está acá en esta forma lo pueden hacer sin ningún problema y aquí ya ven que está por fuera pueden con esta punta pueden tocar internamente acá y ven que se descargó está descargada la pantalla ya y si ya pueden retirar sin ningún problema de pronto que pronto puedan tocar acá arriba y pues que les pueda pasar corriente ya una vez descargada la pantalla eso es importante hacerlo siempre que se trabaje o se vaya a retirar la esta membrana o esta chupa que trae el flyback para evitar lesionarse una vez hecho esto lo que podemos entrar a revisar como les diga es esta tarjeta para esto yo recomiendo pues si tienen alguna podemos sacar esta tarjeta esta tarjeta lo que hacemos es hacer este movimiento sacamos esta tarjeta y aquí ya salió la tarjeta aquí yo les recomiendo pues si tienen una lupa o un dispositivo para poder observar mejor la soldadora pues sería importante tenerlo yo también lo algo que puede utilizar es agregarle un limpiador electrónico echarle el limpiador electrónico lo vamos a hacer vamos a agregar un poco de limpiador con un pequeño un cepillo y le vamos a agregar un poco este limpiador esto para que esto lo vamos a hacer con el fin de que normalmente cuando cuando agregamos esta especie de líquido o limpiador va a intentar o va a entrar por las grietas que pueda tener la soldadura si una soldadura está agrietada por alrededor pues el líquido va a entrar penetrar por ahí y va a ser un poco más visible poderlo observar con más detalle entonces eso me va a indicar que por ahí puede ser la falla entonces lo que podemos hacer agregar es esperemos un poco que se evapore pues este material este líquido y empezar a revisar a dónde está el problema si yo empiezo a revisar cada uno de los componentes pues me voy a dar cuenta de cuáles soldaduras están agrietadas y empezar a a corregir esos problemas de soldadura entonces aquí de pronto no sé si con la cámara alcanzan a observar cuando muevo este componente aquí tienen como tres grietas cuando muevo un poco este componente se abren o se alcanzan a observar unas grietas de soldadura y vuelvo el ojo quieto y no se ven pero si lo muevo vuelvo y se agrietan es decir que aquí el problema puede ser en este integrado integrado también como lo podemos dar cuenta si es integrado pues este integrado tiene una referencia y pues si lo consultamos en internet pues vamos a dar cuenta que tiene similitud con lo que estamos intentando de resolver entonces como aquí tiene unas pequeñas grietas lo que vamos a hacer es entonces resolver ese tipo de soldadura entonces aquí que es lo que vamos a hacer vamos a desoldar aquí podemos hacer dos operaciones una es agregar soldadura a la ya existente acá y afirmar pues que afirmar un poco la soldadura que está mala y la otra es retirar la soldadura mala de este aparato y volver a soldar entonces vamos a hacer lo siguiente que es vamos a desoldar este integrado aquí ya está desconectado el televisor vamos a desoldar un poco para retirar la soldadura que está defectuosa o que ya está cristalizada y vamos a agregar ahora la soldadura nueva entonces podemos utilizar un extractor de soldadura para liberar vamos a quitar toda la soldadura del integrado para evitar que más adelante las próximas soldaduras que tiene el integrado pues puedan fallar por lo menos vamos a quitar todas las soldaduras y vamos a agregar nuevas soldaduras esta es una soldadura nueva entonces vamos a agregarla este tipo de casos es lo que se suele presentar hoy en día en los portátiles que vienen con los chips que vienen de superficie y vienen con unas soldaduras en especie de esferas que suelen por el tiempo por la temperatura que se calienta se enfría se calienta se enfría comienzan a hacer mal contacto y pues se hace necesario volverlas a instalar estas soldaduras que es el proceso que conoce como rebale que se puede hacer en algunos equipos portátiles que se le hace el rebale de pronto más adelante les explicaré un poco más y les enseñaré unos trucos para hacer este tipo de trabajos una vez que le hemos cambiado la soldadura nuevamente tocamos aquí a ver que pasa si la soldadura se abre y nuevamente volvemos y revisamos con una lupa o un dispositivo que tengamos para verificar si la soldadura está en buen estado si quieren pueden volver a agregar nuevamente el líquido limpiador y rectificar pues que no se vean en grietas pueden revisar los otros contactos a ver si hay alguno malo pero pues aparentemente no se ve ninguno una vez realizado esto pues simplemente lo que pueden hacer es esperar un poco que si le agrega un limpiador que se seque y volver a colocarle pues la chupa puede ser si la han retirado coletarla nuevamente aquí si lo pueden hacer sin ningún problema aseguran que esté bien instalada la chupa ok una vez realizado esto si es necesario pues pueden revisar la parte de la tarjeta de acá pero pues primero lo que pueden hacer es la prueba entonces lo que van a hacer es conectar el aparato entonces aquí lo que vamos a hacer es nuevamente a conectarlo y encenderlo una vez encendido lo que hacemos es hacerle la prueba de mover la tarjeta a ver si cambia de colores entonces podemos hacer es moverla un poco acá tengan en cuenta que esto hay que tener mucha precaución cuando hacen este movimiento que no van a tocar nada si tienen guantes pueden utilizar unos guantes ya que pues como les decía aquí hay una parte que maneja el toltaje solamente tocar la tarjeta moverla un poco por lo menos si a ver si cambian los colores o no en el televisor al frente entonces pueden hacer este movimiento a ver si pasa algo es muy leve realmente es para verificar si ven que no pasa nada o sea que sigue trabaja normal es decir que hemos corregido los problemas de soldadura entonces ahí se pueden dar cuenta si se ha hecho una buena soldadura o no ok entonces es solo eso hacer eso y seguramente le va a funcionar mucha alguna mucha de las de las fallas en estos aparatos que trabajan por mucho tiempo son problemas de soldadura que se cristalizan y pues comienzan a hacer mal contacto y el equipo comienza a trabajar mal todo lo es detallarla en que forma en que parte están y pues corregir el problema bueno amigos espero que este video les haya sido de su agrado lo único maluco es que si les llena bastante de mugre estos aparatos espero verlos en un próximo video chao se cuidan 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 chao